¡Suscríbete al canal! Tus ojos reflejaban la verdad, lo sincera que me hablabas a mí Y hoy te juro a ti, mi amor, lo que siento yo por ti Te deseo, mi amor, te necesito de corazón Te amo y es verdad, y siempre lo he soñado así Te deseo, mi amor, te necesito de corazón Te amo y es verdad, y siempre lo he soñado así Llegaron los del barrio Se fue el avión rumbo a Guayanilla Son Robert y los del barrio